¿No dan tanto nacimiento como todos? ¿Han pasado un poco la comunicación? Sí, bueno, Costas ayer tuvo que parar por precaución, porque sentía molestias en su gemelo derecho y entonces decidimos que lo mejor era no forzar y que iniciara todo el trabajo con el equipo. Ayer se hizo una serie de pruebas y hoy veremos cómo evoluciona, si puede trabajar con nosotros o no, y Maxín hizo una parte del entrenamiento, como en otras ocasiones, y ha habido días donde se ha podido incorporar con relativa normalidad, no normalidad, al trabajo, pero ha habido otros donde el dolor y las molestias la han inhabilitado. Entonces, dentro de una hora, más o menos, sabré cómo están. Tendremos más datos de cara al partido mañana, claro. ¿En ese momento la decisión? No, todavía tenemos un entrenamiento mañana y, como sabéis, la reglamentación ha cambiado y hasta las 14 horas no tenemos que notificar la lista de altas y bajas y mañana después del entrenamiento decidiremos, marcado fundamentalmente por el estado de salud en el que se encuentre. ¿Pesa de alguna manera el hecho de que la próxima semana tengáis los partidos? Bueno, lo cierto es que no. Te iba a dar una respuesta. No, no pesa. Solo pensamos en el partido mañana. ¿Cómo ha llegado la técnica físicamente? Bueno, pues físicamente, como ya sabéis, con algunos problemas, algunas carencias, algunas deficiencias, como yo creo que el 80% de los equipos de la Liga. Todos hemos tenido algo, algunos más, otros menos, pero todo el mundo ha tenido problemas. No es exclusivo nuestro. Y técnica y tácticamente, bueno, pues lo que hemos hablado, tanto los problemas de las lesiones, no haber podido entrenar juntos o la ventana, ¿no? Pues echamos de menos, ¿no? Sesiones de trabajo, pero ello no es óbice para que no lleguemos con las armas suficientes para sacar adelante el partido. Yo creo que tenemos argumentos técnicos y tácticos para hacerlo. ¿Que me gustaría estar mejor? Bueno, creo que igual que al 100% de los equipos de la Liga, ¿no? A todos nos gustaría estar mejor. Pero, bueno, como te decía, creo que sí tenemos armas y argumentos para sacar adelante este partido. ¿Sanvalovos es un ejemplo de lo que ha pasado este verano, que todo el mundo se ha repartado bien y con poderes de calidad y de caché? ¿De cómo se lo hicieron? Bueno, yo creo que ellos ya el año pasado lo hicieron muy bien en ese aspecto, con grandes incorporaciones. Y yo creo que el gran mérito este año es, bueno, pues de nuevo mantener a una estrella como Zonson, ¿no? Que es un jugador de primerísimo nivel. Ellos han mantenido seis jugadores del año pasado, han incorporado cinco. Si no me equivoco, Fittipaldo, Yaramaz, Fraser, Kratsov y me quedará alguno por ahí. Pero todas las incorporaciones han sido jugadores contrastados y jugadores que de buen nivel, ¿no? Siguen dando pasos adelante como club. Y si ya el año pasado yo creo que fue increíble tanto su puesta en escena tras un inicio difícil, como su público y el apoyo que tuvo, bueno, pues yo creo que este año querrán dar un paso adelante. Pero, bueno, yo creo que va a ser tan difícil como puede ser cualquier otro partido de la liga, ¿no? Al final, escoger, ¿no? Entre equipos es difícil. Entonces nos vamos a encontrar, bueno, pues un gran rival de nuevo. ¿Se ha cambiado a la pareja de bases? ¿Usted puede ser un hándicap? Bueno, yo creo que en el caso de Fittipaldo, pues es un jugador, como bien sabéis, hispanohablante y desde el propio club lo decía, ¿no? Un español más, un nacional más, que ha sido muy fácil su adaptación, su estilo de juego. Yo creo que no le ha costado nada. Y en el caso de Yaramaz, pues un jugador que venía de una lesión de problemas, de no haber jugado el año pasado por una lesión que tuvo en la Liga de Verano. Es un jugador con una proyección enorme, físicamente muy potente, que creo que les va a dar mucho porque es un gran jugador, pero es que además tienen las espaldas cubiertas, permítanme la expresión, con Álex López, que puede desempeñar las dos funciones, que ya lleva mucho tiempo con Epic y que conoce perfectamente el estilo del juego, ¿no? El otro día jugó perfectamente contra estudiantes en el base sin ningún problema. ¿O 100% de la Supercopa la semana pasada, a nivel deportivo, da un puntino extra para empezar la temporada? Non especialmente porque todo el mundo tivo encontros o fin de semana, si non era un torno de presentación o que fora, pues era... Bueno, normalmente teríamos algún partido nesas datas, como casi todo el mundo, una semana antes de empezar la Liga. Normalmente coincidía acá competición da Copa Galicia y esta no tocou a Supercopa, ¿no? Quero dicirche que non fomos uns extraterrestres, ¿no? Por xogar un partido ese fin de semana. Todos xogaron ese fin de semana. La clave van a ser muchas, las habituales al final, ¿no? Control de pérdidas de balón, el rebote, no conceder segundas oportunidades, aquel que imponga más su estilo de juego. Ellos tienen unas armas, nosotros tenemos otras. Yo creo que un poco va a ir por ahí, ¿no? Los primeros partidos casi siempre, bueno, pues el primer cuarto es aquel de romper un poco los nervios, el empezar la competición oficial y a partir de ahí, bueno, pues se verán, se verá quién o qué se acaba imponiendo, ¿no? Pero aparte de lo que te decía, rebote, contraataque, segundas opciones, acierto, estilo, bueno, nada muy diferente a como pueden ser los siguientes encuentros. ¿Y da tiempo a recabar nuestra información a nivel de scouting, no? Pues partidos de pretemporada y demás, aunque no sé si todos guardáis algo para cuando empiece la liga, saber a las cosas no las que puedan ir metiendo los rivales. Bueno, pues seguramente, bueno, yo creo que el scouting más importante es el de los jugadores, ¿no? Y eso no se puede esconder, todos sabemos quién es quién, cuando han jugado en otras ligas, ¿no? Nos conocemos. Quizás, desde el punto de vista táctico, pues Sefi tiene un estilo que ha marcado desde su etapa en Alep, el año pasado continuó con él y este año continúa con él. Que seguro que van a tener cosas que no conocemos, bueno, esto pasa también todo el año, ¿no? Pero bueno, lo importante es conocer a los jugadores y saber qué tipo de habilidades físicas y técnicas. Pero bueno, esto del scouting está muy bien, todos sabemos que Julio es buenísimo, que Carlos es buenísimo y acaban metiendo 20 todas las noches, ¿no? O sea que, en el caso del Burgos, pues, todos también sabemos quiénes son los buenos y los buenos acaban imponiendo, entonces, bueno, tiene la importancia que tiene. ¿Y a las del desafío de los babantes, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo va el grado de enfermear el día de hoy? Bueno, sabes que hay enfermedades que de repente un día para otro, caramba, hoy me levanté, fantástico, ¿no? Y es cierto que la llegada de esta semana ha sido un analgésico fantástico porque la cercanía de la liga siempre hace que la atención aumente, las ganas aumenten y, bueno, todo el mundo esté preparado para el listos ya, ¿no? Pero bueno, seguro que algún grado de fiebre aún tendremos, aunque espero que no sea mucha. Hablamos del sarampión de los novatos, hay muchos que tienen, además, que prácticamente no conocen la liga y si algo tiene Burgos es que me encantan las trampas, ¿eh? Sí. Me encantan las trampas. ¿Hay algún jarabe para que el sarampión, o de repente, los tenga con el sarampión? Bueno, no táctico, ¿no? Me preocupa más el sarampión individual, la batalla, el rebote, la dureza, los bloqueos. Que Epi hace Zona Press, que Epi hace Machapo, que Epi hace 2-3 o, bueno, pues sí, claro. Y lo podrán hacer. Pese no sé qué me preocupa, me preocupa más lo otro. Las batallas individuales, el conocer, el arbitraje, el saber que Alex López es un grandísimo jugador, aunque te llame más la atención Frazer y este tipo de cosas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.